Hola, buenas noches, Mari Mari con Puché, hola a toda la gente, hey, ales amén. Mi nombre es Alejandro, vengo de Chile, de una ciudad que se llama Talcahuano. Les agradezco a todos por venir. Este fin de semana hemos hecho varias actividades para defensa del pueblo Mapuche aquí en Oslo. Takk til alle som er her i kveld. Deste dagene så har vi gjort flere markeringer og aktiviteter i forsvar for Mapuche-folkets territorier. Para todos los que no conocen muy bien la historia, los Mapuches vivían antiguamente en un extenso territorio entre Chile y Argentina. Nosotros históricamente en Chile y en Argentina se nos ha negado el derecho a conocer nuestras raíces. Jens, ¿verdad? 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 Pero por esta amnesia colectiva no nos hemos interiorizado o no hemos tratado de estudiar porque no tenemos la educación o no se nos enseñó el idioma de nuestros pueblos originarios, ni sus costumbres, ni su espiritualidad. Es importante que nosotros como nacidos en estos territorios empezamos a tener ese grado de intentar comprender y educarnos sobre nuestras propias raíces. Para el conocimiento Mapuche la ciencia es entendida como un todo armonico. El universo se ve como un gran ser vivo que regula su propio ser. Universo se ve como un gran ser vivo que regula su propio ser. El universo se ve como un gran ser vivo que regula su propio ser. El paso por el siglo de la vida terrenal. El paso por el siglo de la vida terrenal. Todo está hecho de lo mismo. Alt se tamaño del mismo. El sol, el espíritu, el espíritu, el espíritu, el espíritu, las estrellas, la gente, la tierra, el mundo, el mundo, la tierra corresponde a la verdad de todo lo que existe. Todo está conectado con todo lo demás. Esto es decir, que el conocimiento Mapuche ya sabía desde miles de años de la existencia del átomo. La ciencia Mapuche nos dice que arriba y abajo existe lo mismo. Y todo está compuesto de partículas de energías llamadas Neuén o fuerza cósmica la cual encontramos simbolizada en relatos que hablan de los entes superiores que describen lo que ocurre y las consecuencias para la gente cuando, por lo tanto, la política viene a los territorios. La violencia y la falta de ti, no puedo decirlo, no sé cómo decirlo. La agresividad con que ellos atentan contra mujeres y niños y ancianos sin ningún respeto. Así que los dejamos con el documental y muchas gracias por haber venido a participar. Seguiremos conversando. ¡Gracias! 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 Tenemos la responsabilidad de apoyar este pueblo. Porque ellos, al igual que nosotros, que no somos mapuches, pero somos mapuches pensantes, que queremos un cambio social y un mundo donde poder vivir en paz. Es difícil decir tantas cosas, ¿no? Después del terrible video que hemos licenciado, también para mi primera vez que he visto estas imágenes tan... al menos tan detenidamente, ¿no? Quiere decir que, al parecer, hay muchas cosas por hacer todavía. Mucha gente que necesita nuestra ayuda. Falta un poco más de calor en este mundo. Voy a cantar una canción de un artista cubano que se llama Santiago Pellú. ¡Gracias! 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 Pasea redonda la noche, pasea vagabunda y planta. Las palomas no se juntan, las luces no han pasado. Es triste tiempo de nevadas, aunque no caiga ni una escaracha. Temblando van los corazones, desamparados en el agua. ебinando van los corazones, desamparados en las primeras. En el un estar en el alentamiento, en el que viene un barco enchante, desamparados en las primeras dешenas y sonidos. Para todos, para todos. Las calles son leones, devorando los portales, rezojando el sueño, despidiéndolo del mundo. Y ahí está el enamorado, pidiéndole a la esperanza, que su pecho no se inunde, con el llanto de su tiempo. Pasea redonda la noche, pasea vagabunda y muda, y las malomas no se juntan, las misiernas han robado. Y ahí está el enamorado, pidiéndole a la esperanza, que su pecho no se inunde, con el llanto de su tiempo. La esperanza, que su pecho no se inunde, con el llanto de su tiempo. La esperanza, que su pecho no se inunde, con el llanto de su tiempo. Muchas gracias. Alina López, que nos leerá un poema, sobre el tema. Y después, como les dijimos, estamos siendo una red de apoyo internacional. Nos acompañan los hermanos desde Italia, Milano, de la red de apoyo Pismayquén, su representante, Géraldí, después del poema nos va a hablar. Nos va a hablar porque ella ha estado viviendo en la comunidad en conflicto, Milano y Quim. Y a las nueve de la noche, Tendremos un contacto, Un contacto con la Machi Mijaray, que es la representante de 35 comunidades, y es la Machi, es la entidad espiritual también de algunas comunidades, que va a ser una conexión en directo. El ramalazo deja su señal de costra levantada en la piel del cuerpo y en la otra del alma. Del vio vio al sur no hay amparo posible. Baja un viento calador de huesos, un granizo, baja una voz guerrera, mapuche, y se arma la historia de este pueblo, mi pueblo, escrita a pulso puro en los libros del indio. Así, encajonada entre dos ríos, cuando América delgaza sus flancos y la geografía pasa a ser imagen, recortada por esta disposición de tierras removidas y vencindades antárticas, así, callada y solitaria, sobrevive la raza. Y sobrevive, porque el tiempo natural, más el olvido han ido menguando sus raíces, como si las aguas de Dios no se acordaran de atravesar los valles, donde la espiga fue pan duro, canto de amor fraseado en epopeya. Por eso, buscamos rescatar esa presencia casi desvanecida y dolorosa del habitante de la Araucanía, que, entre los paralelos 37 y 39, dio vientre nacedor a una casta de origen tan marcada y gallarda, que, por más de 400 años con destino y estrellas en contra, ha conseguido no morir con la muerte. Y de palabra en palabra, por boca de sus viejos caciques, el espíritu de este fiero pueblo no domado, al decirlo de arcilla y súñiga en su gesta, ha prevalecido en el entendimiento de una relación sentida con el huinca, sin perder sus costumbres ni los signos de su larga tristeza, porque el mapuche lleva entre la manta y el corazón un silencio agazapado de siglos, un silencio de que tan hondo no encuentra música ni acompañamiento para salir de sus deslindas ternales. Solo le ajusta el viento que afila en las truchucas, solo el tambor cultrún adelazado de lamentos, porque aquí abajo está su paraíso en el mismo nivel que en sus infiernos. El indio sabe que si trabaja, que si trabaja, come, que si come, resiste, y que la raza sin fervor se acaba como un árbol quemado donde nunca más las sabias harán unidad para el amor humano. Y humano es entender que, cumplido este amor, vendrán las consecuencias. Nuevos hijos poblarán la tierra que acinturan los ríos, y muchas rocas dejarán escapar una humadera azul en las colinas como señal de arraigo. Entonces, la mujer volverá sus cántaros de greda para guardar la lluvia y pondrá sus telares parados buscando siempre el lado de la sombra con la sabiduría de las viejas finadas. Entonces, este siladario, compuesto con respeto y nostalgia, tendrá fuerzas mayores para renumerar la raza que el dios de las hazañas autorizó reinante en su dulce comarca soberana. Gracias. Más que nada les quisiera contar de mi experiencia personal. De la oportunidad que tuve este año, el 2015, en tres meses que fui a Chile, tuve la oportunidad, no digamos que vivir con ellos, más que nada de pasar un tiempo con ellos, no vivir todos los días ahí. Digamos, a 35 kilómetros más o menos de Río Bueno, creo que la ciudad referencia, digamos, como referimiento más conocido en el sur de Chile. ¿Y esta pilar que está cerca de 35 kilómetros de un pueblo? Río Bueno ¿El río bueno es la más grande pilar que hay en la pilar que hay en el pueblo? No todos lo saben, paisaje rural, campo, animales, naturaleza, verde, bosque, ríos Es un lugar muy rural con la naturaleza, las aguas, las escuelas, animales ¿Pilmaiken es parte de lo que es el territorio del Yen Mapu Gintuante? ¿Pilmaiken es también parte de este territorio? ¿Dónde vive alrededor de diversas comunidades de Mapuche y Huiliche? ¿Dónde vive en el territorio de Mapuche? ¿De estas comunidades? ¿De lo que se son más o menos 35? ¿Qué supone el proyecto de esta kraft? Lo que pretende esta kraft es construir la central hidroeléctrica Sorno Esta kraft har planos de construir la central hidroeléctrica Sorno Que hasta el mayor año pasado era en mano de inversiones de Pilmaiken S.A. ¿Cómo se nos fijó la actualidad de la ciudad de Pilmaiken AS? Más que nada contarles, aquí veo que están pasando algunas fotos que he hecho allá que son fotos del territorio Este es el territorio de Pilmaquén, territorio de Quintoante donde ellos, digamos que en el 2006, les llega la noticia de la intención de construir la construcción de hidroeléctrica aprobó el proyecto a pesar del rechazo de las comunidades y sin previa aprobación de ellos sin previa información de las comunidades En el 2011, ellos deciden de alzarse en una resistencia para luchar contra la construcción de esta hidroeléctrica Entonces, digamos que el 2006 hasta ahora han pasado más o menos nueve años Si no hago mal la cuenta, son nueve años Diez, diez, sí Para mí al menos es un... Ya es un logro fuertísimo, un logro grande porque resistir nueve años no es poco tiempo Y nuestro apoyo político se manifiesta como ahora, hemos hecho manifestaciones, es hacerse sentir, hacerse ver en las multinacionales Y nuestro apoyo de los políticos, es lo que hacemos ahora, es lo que hacemos ahora, es lo que hacemos Nos hacemos y nos vemos en las multinacionales Los manifestaciones de los consulados como hemos hecho en Milán en el consulado de Chile Y escribir los comunicados en contra de la llegada de la multinacionales, escribir los comunicados que después lo hacemos girar en todas las redes sociales Y escribir los comunicados, escribir los comunicados, escribir los comunicados, escribir los comunicados, escribir los comunicados Y digamos que esto es más o menos el apoyo político que nosotros tratamos de llevar a Vilmaikén en este momento Y de la otra parte, del otro lado, hacemos también un sostén económico El sostén económico nosotros lo juntamos organizando las actividades como hoy día Y nosotros organizamos conciertos con debates, conversaciones, con documentarios Y aprovecho de pasar el aviso, la publicidad, lo tenemos con un pequeño puesto Y es solo un pequeño reclamo, hay un salto de abajo del cuerpo Donde nosotros vendemos materiales, poleras, magnetos para el frío, otras cosas Que eso va en todo directamente a la comunidad Mapuche del Vilmaikén La actividad que nosotros hacemos, más lo que nosotros vendemos Nos ha permitido en este año logros muy importantes para apoyar los compañeros Nosotros primero hemos decidido de pagar los gastos legales de los procesos políticos Dos de ellos de Vilmaikén El marzo del año pasado, Christian Quintoul, acusado en el caso del fondo Piso Piso E, de haber incendiado lo que es la casa del custode de un fondo, el guardia. La certificación humana y política para mí, el 17 de noviembre, Jaime sale y me llama. Es decir, la mía, soy libre, gracias. Pero gracias le dije de qué. Para mí es un deber político y un deber moral, y sobre todo humana. Para mí la lucha no es solamente de palabras, es concreta, es de hecho, debemos apoyar a los problemas de Puches lo más que se pueda, sobre todo económicamente, ellos no tienen los recursos. Les vienen puestos abogados del Estado que obviamente sabemos que no jugarán nunca a favor de ellos. Y por eso es importante que los abogados del Estado... La última cosa que les quiero decir, el proyecto de nosotros ahora hemos empezado cubriendo los gastos legales de los procesos de los presos políticos Mapuche. Y el propósito ahora es hablar también con ellos, esperando que no haya más problemas de este tipo. Y el propósito ahora es apoyarlos, ya que ellos han recuperado el territorio del quinto acto a partir del 2011. Que el territorio ha recuperado, sabemos que el Mapuche lo trabaja, tiene que ser productivo. Entonces la idea de ellos sería que le demos una mano para producir la tierra, a comprar las semillas, a comprar alimentos para animales y así darle un sentido real como yo, como es la tierra para ellos. El video que vamos ver un poco más adelante habla de territorio sagrado del quinto acto. Y hace ver un poco la represión, sobre todo la persecución política que se sigue a los que son sus defensores. La última cosa que yo invito a todos ustedes es que quieran continuar esta lucha a través de Alejandro, que es la persona que en este momento aquí nosotros conocemos. Así que, al final, quiero invitar a todos ustedes y a todos los que están aquí hoy, si ustedes desean seguir adelante y seguir adelante con Alejandro. Acercarse a él y conversar y si está en interés esperamos de crear con él otro punto más como red internacional del pueblo Mapuche. Acerca y se conversa si quieren ser parte, hay tanto que hacer, hay tanto que dar, la lucha no termina nunca. Acerca. 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 Y por qué ellos, como en Pilmaikén, que han sufrido mucho allanamiento durante estos años Vengan golpeados, ancianos, personas jóvenes, niños Porque la policía llega blindada en helicóptero con la violencia que todos conocemos Gracias y espero que mi experiencia lo siga también a ustedes Pilmaikén es siempre abierto para quien quiera continuar la lucha Pilmaikén resiste Esperamos este momento que acá los compañeros son bastantes Quisieran escuchar ustedes, que es el rostro y la voz de la resistencia en Pilmaikén Y la imagen de algunas comunidades Lo que pasa en Pilmaikén en este momento con la intromisión de la hidroeléctrica que quiere hacer estas clases Y por ahí nosotros, para eso nos queda movidida Estábamos un poco, como nos entendíamos mucho esto de la conexión que es gay Nos entendíamos bien qué pasaba, pero para eso estamos nosotros ahora bien No sé, para que nos avise como va a pasar Ahora mismo si usted quiere empezar, más que nada le quería aguantar Muchas gracias, yo soy Machi de la comunidad rubrica de Pilmaikén Y asumí la posibilidad política del movimiento de resistencia de Pilmaikén Desde que comenzó el conflicto más fuerte en contra de los megaproyectos, ¿no es cierto? Que se iba a entrar en el río Pilmaikén El territorio que es habitado desde tiempos memoriales, ¿no es cierto? Con nuestros antepasados, abuelos, bisabuelos Los que mantenían y hacían su cultura y su forma de vida en la rebelde del río Pilmaikén Hoy día las nuevas generaciones, ¿no es cierto? La gente joven y no tan joven algunos Levantamos de nuevo la bandera de lucha en defensa del río Pilmaikén Y con el propósito de poder seguir existiendo como pueblo, como cultura Que es lo que está perseguido, ¿no es cierto? Y tan reprimido por el Estado chileno Existe actualmente un proyecto de hidroeléctrico Que es de la central hidroeléctrica Osorno Que Starcraft lo compró este año, no, el año pasado Ya que los capitales no hay que vender Porque nosotros hemos generado conflictos Para que se cansen, ¿no es cierto? Los ricos que llegan a invertir Y de esa manera nosotros podemos seguir viviendo Ahí está en juego la espiritualidad de nuestro pueblo Está en juego todo lo que es nuestra creencia Lo que asocieta a nuestro pensamiento, ¿no es cierto? Y todo lo que nos hace sermos mucho en la zona y en el sector Por eso nosotros reivindicamos el espacio como un centro ceremonial Que es Quintuante En donde habitan y se conviven, ¿no es cierto? En distintos factores, distintos espíritus Así como espiritual, distintos elementos Está en un cementerio Está en el yatube donde nosotros nos juntamos Y están distintos elementos que hacen especiales en el lugar Distinto a cualquier otro punto Incluso del territorio en el mundo Bueno, actualmente nosotros llevamos más de 10 años de resistencia Dura en contra de lo que es la instalación del sistema Que lleva de forma dura y con mucha represión Somos un par de familias Al principio éramos un par de familias Que nos denominábamos, ¿no es cierto? Los monjes de resistencia Pero que a lo largo del tiempo Gracias al gran trabajo que hemos logrado desarrollar La reconstrucción nacional, ¿no es cierto? La reconstrucción política y espiritual De nuestra forma de vida como lo escuché Actualmente contamos con el apoyo de la mayoría de las comunidades Se puede ver, bueno, que es donde nosotros vivía Como comunalmente, se dice Es donde nosotros vivía y habitamos Bueno, esto a nosotros nos da el valor, ¿no es cierto? Y nos da toda la interesa que podemos dar hacia ustedes Que cuando hablo yo o habla cualquier persona del tipo aquí Estamos, ¿no es cierto? Representando a esta gran e inmensa mayoría de gente mapuche Que nos quiere vivir de una forma como el occidental ¿No es cierto? Quiere que nosotros nos transformemos El pueblo mapuche es un pueblo que históricamente Luchado Que nos ha, se ha doblegado Y que existe en riqueza cultural, territorial Y que actualmente nos vemos enfrentados a una lucha En cuanto a un sistema que se quiere imponer Que ese es, en realidad, ¿cierto? Lo que se está dando hoy día en el país Hemos también sufrido la represión política, judicial De que se criminalice en Chile Lo que es la protesta mapuche Lo que es las reivindicaciones territoriales Y al asumir un rol anticapitalista, ¿no es cierto? De defensa de la tierra Muchos hermanos de nosotros han estado detenidos Y sabemos que hoy día Lamentablemente cuando tengamos que enfrentarnos con la empresa Porque ya judicialmente se están agotando todos los medios legales Nos queda, ¿no es cierto? La autodefensa Y la forma mapuche De poder defender el espacio Que nosotros no estamos dispuestos a entregarlo Entonces, por eso también es importante Las redes internacionales de apoyo Para que cuando sea ese momento, ¿no es cierto? Vente a nosotros Nosotros, como mapuche, ¿no es cierto? En nuestro lugar Arrincolados, silenciados y reprimidos Esto es una lucha por la tierra Por el agua Por los recursos que vivía aquí de la naturaleza Nosotros vivía en este punto Pedíamos por seguir existiendo, ¿no es cierto? Pero no es solo para nosotros los mapuches Es para ustedes Es para los mismos niños Es para todos los pueblos que vivía Están tratando de vivir de una forma distinta A la que nos propone el sistema Y es una propuesta política al mismo tiempo De vida De vida mapuche, de vida libre Eso también Y bueno, explicarles un poco Sobre el rol que yo tengo Yo soy machi Quizás ahora machi no debería Andar hablando con el hijo, ¿no es cierto? Como es un rol más espiritual Pero la vida, ¿no es cierto? Y el conflicto en sí Nos ha hecho crecer Y también al calor de la lucha Nosotros hemos ido aprendiendo Yo no tengo mucho estudio Sino lo que le hablo Lo que pasa en el territorio Y espero poder hacerle entender A ustedes que tienen otra forma de ser Otra cultura Lo que nosotros estamos sintiendo Estamos pasando Eso también Y nosotros igual estuvimos pendientes De las intervenciones que hicieron allá en Noruega Nuestra intención es poder llegar allá algún día Antes de que pase todo lo que nos tiene que pasar acá Y estar acompañándonos a ustedes Y protestar juntos allá Aquí me encuentro también con Amar Y que entiende más el tema de comunicaciones legales Si es necesario o tiene alguna duda Con respecto al tema del proyecto Eso también No sé si tiene alguna duda O algo Bueno, Marimari Consulamiel Marimari Bueno, en primer lugar Agradecer esta instancia ¿No es cierto? De apoyo A toda la lucha de resistencia Que se está llevando a cabo acá Por lo tanto Por el no en resistencia Y hoy día Por las comunidades jurídicas Que actualmente están apoyando En nuestra reivindicación Y la lucha en general Por la defensa del río Y de nuestro espacio ceremonial Que tanto costo ¿No es cierto? Nos ha traído para nosotros Para las familias habitantes del sector En la actualidad Las tramitaciones judiciales Digamos Están estancadas En la superintendencia Y en el medio ambiente ¿Ya? Ellos tienen que emitir un informe En donde Ven a conocer Que todo el proyecto Digamos Digamos En el ámbito jurídico Está Está hecho de buena fe Y cumple la legislación También está vigente Es por eso Que nosotros El año pasado Recorrimos Estas distintas comunidades Que en un principio Estaban de cuenta ¿No es cierto? Por toda La movilización Activa Que se llevó a cabo Pero Al día de hoy Con el trabajo Harto Que hemos hecho Al interior De estas comunidades La gente Ha estado Apoyando Y debido a que La empresa Marce Fue adquiriendo Firmas falsas Al interior De estas mismas comunidades Que son cinco Pero en realidad Son alrededor de 40 Solamente sacó Las firmas De dirigentes Falsos Creado por ellos mismos Digamos Por la empresa De cinco dirigentes Esta La empresa Digamos En este tiempo La empresa Estatal O sea La empresa Firmayquén Que era de capitales Chilenos Adquirió Estas firmas De forma Fragulenta Porque compró A los dirigentes Y A les Debido a que Les pagó Grandes sumas De dinero ¿No es cierto? Y a espaldas De las comunidades O sea De las asambleas De estas mismas Comunidades Nosotros A través De una Declaración Notarial Plasmamos Los testimonios De estos Dirigentes En donde Ellos Se sienten Engañados Porque No cuentan Con todo El cuerpo De la comunidad Y solamente Coactaron Digamos Algunos Dirigentes Clares Hoy por hoy Nos encontramos En otro escenario Porque esta misma Gente que recibió El recurso De parte De la empresa Está Ahora Comprendiendo Esta lucha Y están Llamas A seguir Apoyando Entonces El contexto Actual Parece que Ustedes Sepan Es bastante Es Favorable Digamos Para nosotros Para la comunidad Que ya están En la distancia Del territorio Que son más De 40 En la actualidad Y al principio Éramos tres Familias Digamos Solamente Este informe Este informe Que nosotros Estamos esperando De la superintendencia De medio ambiente Se ha demorado Más de un año Hoy día Estamos a la espera De la respuesta De la superintendencia Que es a nivel nacional El superintendente De medio ambiente De Santiago Tiene que emitir Un informe Previo No es cierto A que visitaron Estas comunidades A través De la Conari Y ellos mismos Hicieron visitas A estas cinco comunidades Que actualmente Están en contra Y bueno Ahí está el testimonio De ellos mismos Que dicen Que fueron engañados Hay una medida De mitigación Igual Que dice Que en el curso Del río Donde se encuentra Digamos De forma material El espacio ceremonial Del mismo Mato Quintuante Que es donde está La recuperación Actual Van a hacer Un terraclen Y van a remover Todo lo que existe Ahí Incluido el RENI Que es un espacio Espiritual Bastante potente Para nosotros Que es bastante Complejo también Dar a conocer Para que ustedes Lo puedan comprender Pero ahí Como que Se concentra Nuestra convicción Como papuche Buñiche De este sector Entonces Empresa Que es lo que propone Ahí Levantar Ese lugar Compañero Acá quieren saber Si esta va a ser Una lucha Hasta las últimas Consecuencias O no Por supuesto Para ustedes ¿Cuál es la posibilidad Digamos Sinceramente Es lo que piensan Ustedes Esta lucha Bueno Igual aprovecho Este ratito También Para despedirnos Bueno Quiero agradecer A cada uno De ustedes Los compañeros Que se encuentran En ese espacio Y que han desarrollado Durante toda esta semana ¿No es cierto? La movilización De Llanoslo Para nosotros Es un espantarazo Grande Que se está dando De forma internacional ¿No es cierto? A la demanda política De la cárcel 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 Como nosotros Lo decíamos Anteriormente Cuando conversábamos Con la intervención Nosotros Actualmente Nos enfrentamos ¿No es cierto? A un proyecto Eléctrico Pero detrás De la lucha De la cárcel De la cárcel Hay una propuesta Política ¿No es cierto? De liberación Lo cual conlleva La vida De nosotros De nuestra familia Y lo que Y la lucha Que se está dando ¿No es cierto? Es con todo O sea Nosotros ¿No es cierto? Nos respalda La misma historia Como la lucha ¿No es cierto? Que no es Un juego Es un conflicto Político Real O sea Es una forma De vida Que nosotros Tenemos adelante Y queremos conservar Está más de Claro Y para que no se Se fríe ¿No es cierto? El tema De las últimas Consecuencias Nosotros Con los datos Hemos demostrado De que No vamos a permitir La instalación Ni siquiera La suma Que es social Anónima Que está atrás Y de ninguna Otra empresa Si se van Encontran El territorio Tiene que ser libre Y la gente Que se promilla También Entonces Para que quede claro Lo cierto Allá Nosotros Nos tenemos Vido La cárcel En la profesión Que es lo que El Estado Nos está pagando ¿No es cierto? Que nos devuelve La lucha Que nosotros estamos Y También Un llamado Para estar atento Allá A que nos Coordinemos De mejor manera Para poder Tener una comunicación Más fluida Ya que Nosotros tenemos Nosotros tenemos Sabemos De que la empresa Quiere Intagarse Y estamos Dispuestos A asumir Los votos Políticos De contra De resistencia Eso va a decir Chállate May Y Mari Chigua Mari Chigua Para empezar Lo único que les pido Es levantar fuerte Ese puño izquierdo En alto Porque esto Dice más o menos Así Todos Pero todos Nosotros Somos nadie Y somos La voz De los nadie Tenemos Claro Obviamente Desde siempre Que seremos Libres O no Seremos nada Somos Guardianes Herederos De una tradición Hermanos De la naturaleza Una mezcla entre lucha Tradición y esfuerzo Que expresa una sola raza Mestiza Somos luz Somos pueblo Somos la quilla Que abraza Nuestros mares de plata Somos el inti Que sale Desde Tijuana A la tierra Del fuego Somos memoria Colectiva De la alegría Y el sufrimiento Somos La avia yala Somos los de abajo Y nos tomaremos Todo Somos los de abajo Y nos tomaremos Todo Todos somos Uno Y uno Somos Todo Somos los de abajo Y nos tomaremos Todo Todos somos Uno Y uno Somos Todo Somos los de abajo Y nos tomaremos Todo Todos somos Uno Y uno Somos Todos Somos los de abajo Y nos tomaremos Todos Un aplauso para Latinoamérica Compañeros Desea volar Pero no tiene ala Se las cortaron De un principio Para que no se le escapara La encarcelaron Y la torturaron Violaron Su libertad Su voluntad Manipularon Le prohibieron Dar un paso Y cuando lo intentó Sus canillas Las partieron En pedazos La humillaron Al verla En el suelo Le inyectaron Veneno Y de nuevo De pies La pusieron Le quitaron Su hijo Y a latigazos Crearon Generaciones De esclavos Que cuando hablaron Callaron Con la fuerza Del odio Y la valentía Del diablo Maleducaron Su crío Enseñándole A hacer frío A callar En el olvido A gozar Lo prohibido A manchar El suelo Con su sangre Y sin sentido Siguen mutilando Su cuerpo Ya casi muerto Consumido Por el cáncer De los falsos Fundamentos Tumores Son aquellos Que explotan Y que explotaron Cuando el libro De sus leyes Con pasta Se lo fumaron Puño en aire Para aquel Que sufre Y los que sufrieron Y al ver Su madre muriendo Trataron De darle Su aliento Impregnado En la sangre Y en la piel Muchos llevan Lo que otros No consiguen Ni con billeto Moneda Hermano Carente De techo Tu madre Te espera Sufriendo Por ti Llevando Venas Abiertas Abusada Casi Exterminada Vendida Por nada Engañada Por mascarada Por la causa De otro hijo Que siguieron Los mismos Pasos Que el cura Que los bendijo Quiero ponerle En mi mano Un pedacito De la historia Negra De la historia Nuestra Caballero Y dice así Una Una Dos Prueba un sonido A ver Como dice Es un simple Hey 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 Yo soy del pueblo Hey Hey Tú eres del pueblo Hey Hey Somos del pueblo Hey Luches del pueblo Hey Hey Yo soy del pueblo Hey Hey Tú eres del pueblo Hey Hey Somos del pueblo Somos el pueblo No se quiera Meterle un dedo encima Que tengo el alma Torturada por la herida Que miles de los nuestros Llegaron en vida Y ahora Diabula Como puestos Sin salida Que tiempo fue Que tiempo es Que tiempo ha dado Que nos justen Y batallemos Los tiranos Que sueltan Tras con dos cadenas No encaminco las manos Contra pizarros Amarranos Que estos actos Son respuestas A vuestros tratos Que no tratos Justificable Al maltrato La rebeldía Sonará El malestar Son nuestros puños En busca de libertad Picarte esta es la verdadera En realidad Son cimarrones En contra de la crueldad Nada ha pasado Si lo sientes personal Un cuenero Mato por el pueblo Que está acá Hey Hey Yo soy del pueblo Hey Hey Tú eres del pueblo Hey Hey Somos el pueblo Hey Hey Somos el pueblo Hey Hey Yo soy del pueblo Hey Hey Tú eres del pueblo Hey Hey Somos el pueblo Como dice Como dice Hucha en el pueblo Un aplauso para la comunidad latinoamericana Preséntemoslo hermanos Nunca olvidaré Las calles de mi puerto En mis sueños Las contemplo Como en aquellos tiempos Él no es culpable Culpable Son los otros Lindo mal Con grandes puertos Te entrego mi sentimiento Nunca olvidaré Las calles de mi puerto En mis sueños Las contemplo Como en aquellos tiempos Él no es culpable Culpable Son los otros Lindo mal Con grandes puertos Te llevo mi pensamiento En la agua de las torpederas Aprendí a nadar Tuve el lujo de crecer Con ventana a vista armar Calle enficada Micro acelerada Calle no me lleva Y si es que no la camina Domingo temiza Visita el cementerio Al llegar la pubertad Disminuyeron Mi primer confrontamiento Con carabineros Me dejó claro Que el que se mete a Paco Es malo Nunca me ayudaron Por el contrario Inocento No pasé por el calvario Que han pasado varios Intimidaciones Vulgaré Expresiones De funcionarios Con funciones Embarco abrió Mejor que dos cenas Pasando la colecta Con conciencia No conecta Habla de Jesús Después que la cruz Besa Nunca olvidaré Las calles de mi puerto En mi sueño Las contemplo Como en aquellos tiempos Él no es culpable Culpable son los otros Lindo barco Grandes puertos Yo llevo mi pensamiento Yo llevo el paraíso Lo llevo acá Esto Pero Sé bien de donde vengo Y sé bien Sé bien lo que tuve que pasar Para poder hablar hoy en día Así Y yo sé que Muchos de ustedes Comprenderán El extracto El extracto De lo que traté De proyectar En este tema Todo con orgullo Todo con orgullo Mitos, cuentos, falsos fundamentos Nos tienen como monos En un experimento Mitos, cuentos, falsos fundamentos Nos tienen como monos No lo permitiremos Mitos, cuentos, falsos fundamentos Nos tienen como monos En un experimento Mitos, cuentos, falsos fundamentos Como malo, no lo permitieron Reventas a las penas, como la quena, sin orquesta Un lobo con problemas, sonrisas y dilemas Me fumo las condenas, universos y dioremas Rompo las fronteras, traspaso los esquemas Soy como el limo entre la brisa, el oro de los incas El disco en las cantinas, el grito del mochica ¿Qué importa si te empilas, si gritas o terizas? Mi rima es explosiva, andinas son mis rimas Canto para el pueblo y las esquinas, poesía y rebeldía Soy el viento del indio que asesina La sangre en las minas, sistema que nos pisa Las balas que nos tiran, solo ladras y criticas Piensa y analiza la propuesta y la protesta de mi gente La costa, la sierra y la selva Cazadas de pobreza, luchando como CMXN en el poema No les cuandras y decimos, ni un que bajo en ti creímos Pueblo rebelde y organizado Pueblo rebelde y organizado Pueblo rebelde y organizado Pueblo rebelde y organizado Venimos desde lejos y no para perder Venimos desde lejos y no para perder Iro para perder Iro para perder Iro para perder Iro para perder